¿Te imaginas una estación de tren solo para una persona? Dato bomba en dos minutos o menos. Bueno, esta es la historia de una niña de Japón llamada Kana Harada. En julio del 2015, la compañía de ferrocarril de Hokkaido, Japón, anunció el cierre de una estación debido a la ausencia de pasajeros. ¡Está horrible! Sin embargo, descubrieron que una persona todavía usaba la parada ferroviaria. Sí, una niña que necesitaba transporte público para ir y volver a su escuela secundaria. Se trataba de Kana Harada. Kana era una estudiante de secundaria muy sobresaliente. Ella vivía en el pueblito de Japón, Engaro, uno de los lugares donde pasaba el tren y el único medio de transporte con el que ella contaba. Este fue el único motivo por el que la empresa y el estado japonés decidieron que continuara en funcionamiento la ruta de ferrocarril. De tal forma que el tren, que tenía planeado cerrar en 2013, se estuvo deteniendo dos veces al día solo para Kana, y continuó haciéndolo hasta que se graduó en 2016. Incluso los operadores del tráfico ferroviario ajustaron sus horarios para acomodarlos al horario escolar de la niña y que pudiera llegar a tiempo a sus clases, para así recibir una educación de calidad. Una vez que la niña se graduó, la estación cerró definitivamente. Quiero aprovechar para contarte que esta es una sección nueva en Daily Booms, así que por favor hazme saber en los comentarios si te gustaría más datos bomba en dos minutos o menos. No olvides compartir, dar like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Bye.